Estas son las noticias más destacadas de la prensa de Lara para este miércoles 21 de abril. Quien narra para ustedes, Agatha Reyes. El programa de alimentación escolar llega de vez en cuando a algunas instituciones del estado Lara, mientras que en otras desapareció a pesar de que el gobierno nacional anunciara que iba a estar activo durante las clases a distancia. Usuarios de la zona norte de Barquisimeto califican como un completo caos el servicio de transporte público, debido a que las pocas unidades que circulan cobran tarifas que van desde los 400.000 bolívares hasta un dólar, mientras que quienes no pueden pagarlas optan por caminar. Más de 40 organizaciones políticas decidieron sumarse al acuerdo de unidad lanzado por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. La información la dio a conocer la diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015, Delsa Solórzano. La Secretaría General de la OEA emitió un comunicado para fijar su postura de rechazo a las acciones del ejército venezolano, así como de grupos terroristas en la frontera limítrofe con Colombia. Jay Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, manifestó su preocupación por la situación de salud en Venezuela y pidió al gobierno de Nicolás Maduro que permita el pleno acceso de las organizaciones humanitarias. Puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web www.laprensalara.com.be o en nuestra edición digital de mañana jueves 22 de abril.